Toca la puerta y abre sin cautela No necesitas cuando es un amigo Hablan de todo mal, de cosas buenas De lo fatal, también de lo vivido Ella defila cual si una moneda El poco lucido no está consigo Y es que parece que ella no recuerda Esa mujer, es la del otro amigo Es la del otro amigo Corren las horas, el vidrio refleja El iris pálido de su vestido Dos copas llenas como en la novela Y el olvidado lo que le hace el vino Ella despide el lazo en su cadera Él no controla su pulso y respiró Y es que parece que ella no recuerda Esa mujer es la del otro amigo Es la del otro amigo Me gusta ver, me gusta ver, me gusta ver Como se alanda contigo Así que avanza y no quiero Vamos a ver La mujer es la del otro amigo Ella por mí ya no sé Por despecho, por castigo Después de una partida veloz Te llamas sobre las dos, pero qué buen amigo Me gusta ver, me gusta ver, óyeme Cómo se ablanda contigo, escúchame Así que avanza y no quiero, vamos a ver La mujer de otro amigo Y el que es puerri te quiere, que más que ahora tú quieres Que él siga de largo, usted hoy durmió en su colchón Y yo tranquilo aquí mirando Me gusta ver, me gusta ver, me encanta Vamos a ablanda contigo, así que avanza y no quiero Vamos a ver, vamos a ver La mujer de otro amigo Traicionando a aquel amigo Pueda tu conciencia excluya Que hay un gran dios en el cielo Y otro buen mando la tuya Cuídate, cuídate, cuídate el contento Amigo de qué, amigo es mi padre Música 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 Música